En el izene hundu no vas a mungiru Tenelola tamagazu Apoyan inagumay mananalizu Ay naungo na, oh no Ay sa patuluundo Lole no pamboy imbago Apoyan inagumay mananalizu En el izene hundu no vas a mungiru Tenelola tamagazu Apoyan inagumay mananalizu Ay naungo na, oh no Daimuzie porau En el izene hundu no vas a mungiru Tenelola tamagazu Apoyan inagumay mananalizu Ay naungo na, oh no Sedelola tamagazu En el izene hundu no vas a mungiru Tenelola tamagazu Apoyan inagumay mananalizu Ay naungo na, oh no En el izene hundu no vas a mungiru Tenelola tamagazu Apoyan inagumay mananalizu Ay naungo na, oh no Uh yeah Gracias por ver el video